¿Y sabés lo que nos viene genial? Meternos un poco en la vida de cada uno de los artistas, de cada una de las bandas de nuestro rock nacional y saber en qué andan en esta cuarentena. Y hoy decidimos hablar con Emanuel Orviler y nos metemos un poquito en la intimidad de su casa y le damos la bienvenida a este mega delivery. ¿Cómo estás, Sema? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Vos qué hacías? Ahora estábamos... Bueno, terminé de comer algo hace un ratito y estaba tocando un poco la guitarra. ¿Cocinas, Sema? Y sí, sí. Esta cuarentena, digamos que me perfeccioné bastante. Te iba a decir, ¿cocinás para salir del paso o decís, no, me voy a preparar algo copado? No, todos los días se cocina acá. La verdad que sí, sí. Pocas veces se pidió delivery. Y bueno, nada, sí. Alguna vez algún amigo me mandó algo, pero le cocinamos mucho guiso, lentejas, pastas. Porque vos estás en cuarentenado con tu pareja. Sí. Y con mi hijo también, muchos días. Ah, mirá. ¿Y con ella cómo se dividen? ¿Quién cocina más de los dos? Eh, la verdad que los dos. Está repartida la cosa. Inclusive muchas veces cocinamos juntos también. Bien. Me gusta. Porque viste que lo decíamos la otra vez, bueno, hablábamos con Juan Chivalerón, que sabés que es súper fanático de la cocina. Que lo fundamental en este momento de poder estar encerrados es darse el gusto, ¿no? Y a veces con una buena comida uno se da un poquito de placer, más allá del encierro. De una, de una. Sí, aparte que también, nada, cocinarse uno, muchas veces uno no se cocina en los días normales porque no tiene tiempo. Cierto. Pero ahora estás metido acá, entonces es como que, nada, unos buenos pestos. Correcto. Y después agarrate y coman todos porque si no perdiste. Sí, sí, sí. Claro, ni hablar. Y bueno, ¿y cómo te agarra esta cuarentena en cuanto a la música? ¿Cómo la venís llevando? Bueno, estoy dando bastante duro, por suerte. Estoy trabajando bastante en canciones nuevas. Y bueno, también muchas especies de colaboraciones que uno hace virtuales, ¿no? Para diferentes festivales o situaciones. Se me dio mucho de también, no sé, de hacer música a la distancia también con otros músicos, ¿no? Y bueno, nada, eso me mantuvo bastante ocupado, con la cabeza bastante ahí. Digamos que, por suerte, con la tecnología no se pierde 100% el contacto con otra gente, ¿no? Yo te vi ahí en el Instagram que subiste un videíto en esta cuarentena que hicieron una versión feliz cumple de Javier con los músicos también cada uno de sus casas. Le buscaron la vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue una idea de ellos, en realidad. O sea, digamos, cada uno arrancó, digamos, su baterista grabando su beat y el tecladista y, bueno, a mí me llegó al final y la verdad que estuvo robo en la versión de Mil Días que la pueden ver en mi Instagram, ¿no? Y también vos lo que hiciste fue dejar los acordes también para que la gente que se cope pueda hacer sus versiones. También, también. Sí, sobre todo un... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra, pero... Cuando mostrás cómo tocar una canción... ¿Tutorial? Un tutorial que hizo el guitarrista que toca conmigo, Andrés Cortés, de cómo tocar una canción que se llama Ella dijo no. Y muestra un poco también cómo se la llevé yo a él y él cómo la readaptó, que está bueno también. Es como bastante gráfico y está lindo. Igual vos contás que la mayoría de la gente, cuando le das la posibilidad de hacer alguna versión de alguno de tus temas, siempre la mayoría elige 19, ¿no? Ese gran tema que hiciste con Cerati. La verdad que sí, sí. La verdad que es una canción que me llegan diferentes versiones por día. Durante esta cuarentena también, viste, la gente se puso a sacar muchas canciones. De hecho, yo también me he puesto a sacar canciones de otros. Es algo que está divertido y también aprendés. Aprendés acordes, aprendés cosas. Entonces, nada, a mí me llegan muchas versiones de la canción 19, la que hice con Gustavo, y algunas muy lindas también. Entonces, trato también de ir posteándolas, de que la gente también, bueno, le lleguen esas versiones, que se retroalimente esa cosa, ¿no? ¿Qué temas de otros artistas estuviste sacando? Queremos chusmear. No, bueno, lo que pasa es que también volví a practicar un poco el bajo. Entonces, me puse a sacar algunos bajos, no sé, de Bob Marley, por LDR, que son como muy lindas las melodías siempre. Es una mezcla muy buena entre melodía y ritmo, ¿no? Las líneas de Bob Marley. Entonces, me puse un poco a jugar por ahí y a veces sí, también sacar alguna canción de rock nacional, de espineta, no sé, cosas así. Lindo. Diferentes. Y decías que estabas ahí como tratando de componer, buscarle la vuelta para algo nuevo, que se venga, no sé si llegará antes de fin de año algún adelanto de eso nuevo, pero decía, el último disco, Xavier, es así como muy íntimo, muy personal. Hay un montón de cosas metidas, mucho sentimiento, ¿no? Metido en el medio. Bueno, vos contás, de hecho, en una nota que después del reencuentro con tu padre biológico, ¿no? Salieron un montón de cosas que te inspiraron a generar este discazo que se llama Xavier. Y lo que se viene ahora en el marco de la cuarentena, me imagino, poniéndote a componer, debe ser otro tanto, ¿no? Tan sentimental y tan introspectivo, por decirlo de alguna forma. La verdad que sí, la verdad que estoy en un momento donde me gusta también plasmar un poco el espíritu de lo que veo que se está pasando, ¿no? De hecho, sí, continuando un poco con Xavier, lo que se va a venir, digamos, yo voy a sacar una canción de acá a un mes y medio, una canción que ya estamos mezclando. Terminada, ah, está en eso. Sí, estamos mezclándola y saldrá también de acá a un mes, una cosa así. Ah, pará, me colgué. No, lo que quería decir que... Lo que se viene. Sí, sí, sí. Esa canción va a ser parte de un Xavier 2, eso es lo que quería decir, que todo esto que se dio a conocer un poco con este disco, digamos, lo voy a seguir profundizando y en algún punto es como que quiero decir una etapa que se suscriba a esa manera de, tal vez, de contar las cosas. O de percibirlas o de sentirlas. Entonces, para mí está bueno continuar con un Xavier 2. Y bueno, sacando una canción nueva, será como un capítulo inicial de ese disco, ¿no? Claro. Es un segundo envío. Y porque, digo, tiene que ver con esto mismo que estamos hablando, de todas las cosas que viviste en su momento y que seguís viviendo también ahora con el tema de la pandemia, con quedarte en casa y toda la historia. Me imaginaba que tenía que ver, ¿no? Con algo que estuviese emparentado mucho con este último disco. Sí, sí, es un poco lo que vos decís. La canción, de hecho, habla de este momento. Es decir, no de esta cuarentena, pero sí de este último tiempo mío. Entonces, la verdad que se adapta muy bien a este momento. ¿Tiene nombre ya, Emma? ¿La canción? Sí. Sí, tiene nombre. Es Raros. ¿Raros? Sí. Mirá. ¿Te sentís raro a veces? Sí. Obvio. ¿Quién no se siente raro? Sí, totalmente. Levanta la mano. Sí, total. El que no se sienta raro es un raro. Totalmente. Sosprechemos del que no se siente raro. Claro. Sí, sí. Me parece que también hay que permitirse, ¿no? Es decir, me lo sacaste, pero porque si no, todo lo que estaba contando no tenía sentido. No era mi intención decirte el nombre todavía, pero... Pero lo dijiste. Pero lo dije, pero lo dije. Y sabés que estaba pensando que, bueno, en esto de los sentimientos y estas cosas que nos pasan por encima, bueno, muchas cosas que vos reflejás también en el Instagram. Hace poco hiciste un lindo posteo también hablando de tu abuela Aurora, diciendo que hubiese llegado, le faltó poquito para llegar a cumplir los 100 años, y vos en algún punto decías, si hubiese estado hoy acá, no sé si hubiese bancado en cuarentenarse, ¿no? Sí. Y con todas estas cosas que se nos pasan por la cabeza, decís, ¿qué pasaría si estuviese acá? Y cómo reaccionaría con esto que estamos viviendo. Y por un lado, viste, una vez dice esta paradoja de decir, mejor que no esté porque lo hubiese sufrido por ahí. Sí, totalmente. Sí, el otro día mi abuela hubiera cumplido 100 años, llegó hasta los 96. Y yo, pues, no sé, creía que iba a llegar también, no sé, porque era una persona con mucha, con una energía muy, no era que tenía mucha energía, sino que tenía una energía muy bien utilizada, ¿viste? Esas personas que tienen una cosa media zen en algún punto, ¿no? Entonces pensé que iba a llegar, bueno, no llegó, pero obviamente me hizo fundeando, me pensé mucho en ella, pensé mucho en la gente que no ha sido hace mucho, también terminó fundeando, me pensé que ella nació en el 20, había nacido en el 20, en 1920, clavado, ¿no? Sí. Entonces pensé en cómo también cambia todo el tiempo el lugar donde uno vive, ¿no? Es decir, ahora estamos en una que parece de ciencia ficción y que nunca hubiéramos pensado que íbamos a vivir algo así. La verdad es esa, ¿no? Es decir, entonces, bueno, nada, uno se pone a pensar ese tipo de cosas en estos días. Tenés un poco de tiempo para pensar más también, ¿no? Total. Ema, bueno, se viene raro entonces adelanto este nuevo disco y se viene también la entrega de los premios Gardel y ahí estás nominado como mejor álbum pop alternativo. ¿Qué onda esto? Cada vez que te sentís indominado, tenido en cuenta para uno de los premios, es como una caricia, ¿no? Sí, la verdad que sí, está buenísimo. Yo igual, no sé, ya vengo muy contento con Xavier. Es decir, creo que es algo que también obviamente confirma para la afuera también, que el disco es bien recibido. Entonces, bueno, nada, ese lugar está buenísimo. Porque por otro lado también es, ¿viste? Creo que los discos, para el tipo de rechazo que somos nosotros, llevan un tiempo también de llegarles a la gente, ¿no? No es como antes que era un lanzamiento. Los discos, mucha gente va llegando con su propio tiempo a ellos. Entonces, para mí, por eso también me gusta que exista Xavier 1, Xavier 2 y posiblemente Xavier 3, porque creo que va a ser una etapa de retroalimentar un poco la música, para mí, ¿no? De volver también a cosas viejas, al pasado, a Kuriaki, a mi segunda etapa, mi primera etapa solista, digo. Es decir, como que todo eso en este momento ya se empieza a mezclar de una manera bastante libre. Y, bueno, es como un buen momento para disfrutar la música también. Y sabes que decía que muchas veces, con estas segundas partes, por ahí la hace que la gente escuche un tema de este Xavier 2, y por ahí quiera meterse en el Xavier 1 también para indagar a ver cómo empezó todo esto, ¿no? Y me parece que eso está buenísimo. Emma, placer siempre hablar con vos, saber que estás... Igualmente, igualmente. También generando cosas nuevas y estamos esperando así como ansiosos. Cuando tengas raro, contamos con eso, ¿eh? Ok, es raro, porque nos metemos todos ahí. Nos metemos todos ahí. Y sabes que acá en el Megalibre y todos los que pasan se eligen canción, así que te voy a pedir si nos presentás una. ¿Te copas? A ver, dale, pero te canto un pedazo. Dale. Unas frases de mujer Te las digo para hacerte comprender Algo así como ese Si te llamo vos a ver para qué Llamame Cuando llegues Besos, Emma. Un placer. Besos grandes. Nos vemos. Chao.